Hay un mensaje del gobernador de la provincia de Córdoba, pone debe ser seguramente para el Día de los Trabajadores, a ver, dale. Quiero decirle a todos los cordobeses un feliz día del trabajo. Córdoba es tierra de trabajo. Y me pareció importante que pueda yo dejar este Día del Trabajo visitando aquí a gente que está trabajando el primero de mayo, como es, quién prestan su servicio en los colsén. No hay que olvidarse que Córdoba tiene 50.000 empleos en los colsén, de los cuales 35.000 son mujeres. Y nosotros representamos el 40% de todos los puestos de trabajo en colsén, el contact center de la Argentina. Así que, feliz Día del Trabajo para todos.